Enrique Mas, matando a palazos Vamos, se puede Si, bro, soy Superdivertido Lo mataste a palo Endel Hola amigo youtube, soy el Francapuc Estamos en un video de Minecraft, estamos aquí en survival games mssg Juegos del hambre o como le quieran decir y estoy acá con un amiguito de Rickmast Hola Rick, donde estas? Estoy detragado, justo enfrente estoy Entonces si no me ves, simplemente da toda la vuelta y vení para atrás, ¿ok? Ah, por un puente que va a haber por la izquierda. O sea, por la derecha tuya. Por la izquierda tuya, si das toda la vuelta va a haber un puente. Bueno, da igual. Ah, yo me voy directamente para atrás, yo no voy a agarrar cofres. Ah, ya te sigo en tanto. ¿No sos? Bien, te sigo. Pero uno empezó adelante mío, entonces. Bueno, estamos aquí en MSSG, como digo. ¡Tiene hacha, tiene hacha, Rick! Acá hay un cofre, Rick. Espérame. Tengo espada. Buena. Pero tengo cinco cobras también. Vamos. Rick, por arriba. Vamos a matarle, ahora sí. Venganza. Y bueno, estamos aquí en MSSG, como digo. Y vamos a ver qué tal sale de la partida, ¿no? Rick, tú me tienes a jugar con la mano para meterle combos. ¿Está? Estás muy equipado. ¡No! ¡No! ¡Para, para, para! ¡Como puedes! ¡Lol! Buena. ¡Cuidado atrás, Rick! ¡Corre! ¡No! ¡Rick, corre! ¡Ay! ¡Corre! Nos separamos. ¡Ay, me está siguiendo mi quicetón! Y ya. Ahí voy fuera, tranquilo. Pero es que no tengo, no tengo... Voy a comer, voy a aprovechar de comer galletita. Y me escapo. Es que hasta que no regenere, no le pelee. Cuando regenere, sí. Este momento... Esta partida está intensa, ¿eh? ¡Ay, ya, bien! ¡Qué fallo! No. Tengo cinco flechas, ¿eh? Del cofre. Y una chita de madera para vos. Cuidado, Frank. Te va. Pero Rick, ayuda. Bueno, está. Es que... Rick se queda mirando ahí, como diciendo a ver quién gana. Ya, a ver, dime. Dime, ¿tienes algo para mí? Dime, ¿tienes algo para mí? ¿Pero dónde está comer? Vamos. Eh, como digo en todos los videos, este video lo estarán viendo a 60 FPS. Así que... Bueno, si no lo están viendo, está a 60 FPS. O sea, lo pueden ir a ver. Ahí ya, ya no se vio. Se van a poner en HD, 60 FPS y ya. Pero ayuda, Rick. Rick, no te quiero pegar, por eso. Ya, ya está poca vida. Sí, pero soy... ¿Y a ti? ¿Motaste eso? Sí. Nice, nice shot. Nice shot. Pantalones de Iron, ¿eh? Ay, LOL. Esta vez sí que estamos equipados. Toma. Ah, no, es igual el jaquito ese. Lo que te puedo dar es una espada madera. Es igual que la de... Que la hacha, pero... Tengo un daño. Eh, no sé qué te puedo dar, ¿eh? ¿Tienes flechas? Eh... No, ni una. ¿Tienes arco? Sí. Te doy tres rechas. Yo también tengo tres, o sea que... Para algo no va a servir. Ok. Quedan ocho jugadores. Acá siente que blanco, pero... A ver. A ver. No te me hagas nada. Eh, bueno. Una cosa que quiero decir es que... Como él no estoy comentando, como siempre comento solo. A excepción de jugar solo, esta vez, cuando estoy con amigos y eso, como que no tengo muchas ganas de decir cosas como las que digo en todos los videos. Por eso quiero jugar un poco más natural, ¿no? Pero, tal, eso. Que igual él está bien. Rick, eh... Necesitamos encontrar a... Yo ahora no tengo miedo ahora mismo de pelear. Yo sí, porque sigo pulporo. Sí, sí, pero... Le puedo proteger. ¡A mí la gente! Acá hay... No, no era nadie. No, pensé que era uno. Oh, tengo espada de piedra. Uh, ¿qué haces? Toma, toma. ¿Tienes caña? ¿Tienes caña? Caña... No. Toma. Hace combos. Yo tengo mechero. ¿Dónde estás? Ahí. Esto, ya te dedicaré. ¿Quién es uno de hierro? Eh, uno de hierro, dos. ¿Los? Ah, pero, pues... Yo quería también hacer una espada. Y ya veo que te di los dos. Yo te abonozco. Ah, tú tienes... Ah, da igual. Eh, tú hacete la espada, yo estoy más equipado. Hacer espada dos. ¿Dónde está...? Ahí te cuente de superpro. Hay que buscarlo, también se creceo. En el medio. Cero, cero, creo que es. O sea, la mayoría de las veces son cero, cero. ¿Dónde estás? Bueno, vamos a hacer el cero, mirá. Vos seguime que llegamos a cero, cero. Creo que es el spawn. O sea, exactamente. A ver, espera. Tengo que... A acá. Directamente para acá. Vamos a dar la vuelta. Vamos a ir por acá. Por acá. Y acá, doblamos por acá. Y derecha y todo derecho. A ver, espera. A ver, acá hay un cofrecito. Ya lo vi, ya lo vi. Yo no sé, yo tengo estos 6, 8 chums al bolso y no veo casi nada. Yo lo tengo en 5, creo que es 6, 1. Porque me veo un poco de caqueado. No, mira esto. El barco con el típico cosa para... Que no veo. Oh, lo veo, qué bonito. Venite. 25 minutos para... Lo de las plantas, saltaste un cofre. Ah, da igual. Ahora mismo yo no te... Ah, uno en barco, uno en barco. Rick, shoot. Reventale. No me queda más flecha, le rompí el barco. Shootale, Rick. Dame flechas. Tengo otro barco, Ridley. Dame flechas, flechas. Yo no tengo. Se me cojaron. Ya había encontrado más por ahí. Vamos a matar. Vamos a terminar acá. Vamos, si matamos a ese ya empiece a la desmache. Porque es con 3 jugadores. Ese Rick Park Curator, eh. Oye. ¿Dónde está? No sé. Lo... Se oí hasta para allá. ¿Se fue? ¿Lo seguimos? Un barco tiene mucha ventaja, sabes. Me parece a mí o... Solo ese. Si matamos a ese, como te digo, empieza la desmache. Así que sí, sí, lo hay que matar. Para no esperar 24 minutos. Allá hay... Está el otro. Está el otro también. Y tiene arco, eh. Cuidado que esto puede ser lo decisivo. Si se matan entre ellos, también empieza la desmache. Solo tenemos que correr, ¿ok? No, sí, espérate. Voy a tratar de cogerse, coge. Dale. Y yo diré que tendré que... Ahí Rick, pero me va a matar. Rick, baja, ayudarme. Tiene marco. Tiene ventaja, tiene marco. Ay, ya lo voy. Cuidado, cuidado. Alejalo, alejalo. Blanc. Blanc. Me sacó mucha vida, eh. No vayas arriba, Rick, que tiene ventaja. Alejate, alejate, alejate. Vamos a esperar. Tengo bastante vida. ¿Qué hice, tón? Buena, buena, Rick. No, no. Dice que no, a ver. Buena, 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 buena. Cuidado al otro. Ahí tiene el otro. Yo me voy, eh. Procede, procede. Ahí estamos en agua. Tenemos mucha desventaja. Sí, tipo, qué... ¿Cuánto puedo conseguir? Rick, ayuda. ¿Dónde estás? Frank, vuelve. Le está pidiendo Tim, mira, el cabrón. Le está diciendo al otro si es Tim. Para matarnos. ¿Me estás viendo, Rick? Sí, subes. Sí, estoy por abajo del agua, así no me dan flechas. Ay, Rick, ¿qué hay que hacer? Porque si ellos asenten, la cagamos. Sí, porque van a tirar, eh. Lo saben. Marítate, Rick. Es que tiene ventaja. Hay que volver a la isla. Si no, vamos a perder. Me recuerda tu nombre. Tanto miedo. Yo dije no íbamos a tener miedo, pero ahora tengo miedo. A ver. Yo el del barco me lo puedo matar. ¿Cómo? El otro tipo lo llamo. Yo el del barco me lo puedo matar. Sí, el barco. Pero no tenemos barco. Vamos a esperar acá. Que más o menos tenemos ventaja. Vamos a esperar acá, Rick. Vamos a provocar lo que venga. Si viene, está muerto. Está flotando la deriva. Ay, Rick. ¿No tenés barco vos? No, no tengo. Pero ¿desde dónde ese tipo sacó tantos barcos? No sé. Vamos para acá. Tenía como cuatro. Le damos toda la vuelta. A ver, te empujo. Pensé que me habían pegado ya. Tenía miedo. Está bien. Vamos. Ay, maldito. Es que en tierra le ganamos fijo. En tierra le ganamos fijo. Rejalo, Rick. No lo provoques. Alejate. Él vendrá solo. Bueno. Vamos a alejarnos un poquito, ¿ok? Yo ya sabré. O sea, alejate. Perdeme. Perdeme un poquito. A ver si te va vos. Como carnada. Ah, no. Vuelve conmigo porque se está yendo para el otro lado. Vamos a dar la vuelta que está el otro full-air. ¿En este? ¿A qué? Yo diría que hay que buscar una mesa de ganancia. Porque tengo todavía para el lado de Aaron. Ok. 0-0. Vamos entonces. Seguime. Ah, no. Positividad. Echero en el 2. Apevianos un team creo, ¿eh? Embujalos con la caña. Embujalos. Ay, me he venido de hacer. Embujalos. Archie le mata. No, 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 no. Tengo dos personas. Corre. No, 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 no. Me matan. Estoy muerto. Parkurator. Parkurator 3000. ¡Oh! Me sigue Rick, estoy muerto. Ya, GG. Vamos, Rick. Pepe, pepe, pepe. Da igual, da igual que mueras. El honor se sigue. El honor sigue, Rick. Dejame, que asco. ¿Cuánto tenés? Me faltan cuatro personas. Igual no lo vas a matar. Lo, ya, ya, ya. ¿Lo? ¿La espada de qué tenía? De diamante. Con razón. Con razón me mató. O sea, me mató de un golpe. Con razón me quedó tanta vida. Bueno, pues nada. Igual la partida me gustó bastante. Espero que les haya gustado. Denle like, comenten, suscríbete y compartan, como siempre digo. Y nos vemos en el siguiente video de Rick. Chau. Bueno, Rick. Espero que te haya gustado. Chau. Todo fue muy bonito. Bueno. Chau. Loli. Chau. 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 ¡Suscríbete!